La Biblioteca Universitaria, siempre fiel al compromiso con la igualdad, ha organizado para este mes de marzo un completo programa de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres. El miércoles 6 de marzo, en el Espacio Violeta de la Biblioteca Universitaria, en el campus de Tafira, se llevó a cabo la presentación de la novela Memoria sin rastro, de Miriam López. La obra relata la recuperación de Tasia, una chica que en una salida nocturna con sus amigas acaba siendo víctima de una agresión sexual bajo su misión química, una práctica delictiva cada vez más frecuente en nuestra sociedad. El jueves 7 de marzo, también en el Espacio Violeta, se llevó a cabo el taller Reflexiones Feministas, Diálogo y Empoderamiento, con el objetivo de crear conciencia y de divulgar conocimiento sobre diferentes temáticas. Durante el taller, organizado por Acrónimo, una asociación de jóvenes de nuestra universidad, se debatieron y compartieron experiencias sobre feminismo desde una mirada interseccional con vistas a calentar motores para la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer. Por otro lado, el lunes 11 de marzo se celebró en el Espacio Violeta un nuevo libro-forum de nuestro Club de Lectura, coordinado en esta ocasión por Ángeles Mateo del Pino, docente e investigadora de la ULPGC sobre la obra La mala costumbre de Alana Portero. Una novela ambientada en el Madrid de los años 80 y 90, que recorre el viaje vital de un adolescente atrapada en un cuerpo que no siente como suyo y que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive.